Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, eso es tener mala pata. De cualquier forma me matan, me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, eso es tener mala pata, si no peleo me matan. Siempre intercambiamos mensajes con Juana y tratamos de acercarle lo que se está produciendo en el país para que estén un poco menos esta tierra donde tal vez vivió sus momentos más felices y sus momentos más duros. Hace más de tres meses que empezamos a fantasear con este evento, primero con Juana y luego con Cintia. Recuerdo que Juana me decía, me encantaría que lo realicen mis compañeros documentalistas y que sean en el Gomó, donde se muestran los documentales hoy. Es que Raimundo es pasado, presente y futuro del documental argentino. Es como decía un viejo amigo mío, el padre de todos nosotros. Esta es la genealogía y el ADN del gran fenómeno cultural en que se ha convertido el cine documental hoy en Argentina. Tratando de retomar esta idea, le dije a Juana, yo creo que hay que decir, a 40 años de su secuestro y desaparición por la dictadura libárquico-imperialista, Raimundo vive en cada documentalista de Argentina. Y Juanita redobló la apuesta. No, Argentina no, debemos decir latinoamericano, porque para él no había distinciones desde Tierra del Fuego al Río Grande. Y acá estamos con esa consigna, Raimundo vive en cada documentalista latinoamericano. Y en efecto, la primera obra que Raimundo nos legó, La Tierra quema, fue filmada en el 63 en el certado brasileño, polígono de sequías endémicas, donde un niño en una imagen inmortal de la película arrastraba casi muerto de sed sus rudimentarios juguetes en una caja de cartón que decía, alianza para el progreso. La política que impulsaba el amo del norte de la mano de Kennedy y sobre la que el Che ironizó con esa ironía fina que tenía en la reunión de la OEA en la coqueta playa de Punta del Este. Para los señores técnicos, planificar es planificar la letrina. Lo demás, quién sabe cuándo se hará. De reforma agraria, mejor ni hablar. En esa primera película, con una cámara en la mano y una idea en la cabeza, ya Raimundo nos mostraba desde la patria de Glauber Rocha que los problemas son continentales y que el Che solo seguía el sueño de Bolívar, San Martín, Sandino y todos quienes les precedieron en la lucha por la liberación. El plano final del mismo niño dando vuelta al cuadro de Jesucristo con una música religiosa y popular de fondo ya era una anticipación de la cruda actualidad que vive el Brasil hoy. De hecho, Raimundo tuvo que volver del Brasil escapando del golpe del 64. Ni hablar de México, la revolución congelada que hace ya medio siglo permaneció, preanunció las rebeliones chapatecas y que vista hoy según Juana, cuando fue a proyectarla por allá provoca comentarios como Acá sigue todo igual. Esta vocación latinoamericana y libertaria fue la que nos legó Raimundo y luego con su incorporación al Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército del Pueblo y con la creación del Grupo Cine de la Base nos hizo entender el hecho colectivo del cine coronando con esa monumental obra de denuncia la burocracia sindical, los traidores que hoy vamos a tener la suerte de ver restaurada. También nos marcó además de un horizonte latinoamericano, colectivo, estético y socialista un horizonte ético que nos marcaba que las palabras no se las llevaba el viento cuando se afirmaba de cara a los oprimidos a vencer o a morir por Argentina. No se estaba bromeando y en un último y dramático momento enfrentando la tortura de los sirvientes del país oligárquico supo tener un último gesto de futuro en las últimas instancias más duras supo mandarle mensaje a sus compañeros que era hora de preservar lo que quedaba y seguir la lucha desde el exterior. Y allí en el Perú Nero Barberis y Jorge Denti nos dieron la última lección del Grupo del Cine de la Base Las 3 A son las 3 armas una película redonda de denuncias a los genocidas y un ejemplo de unidad ya que como texto se inspiraron en la carta de Rodolfo Walsh que en ese momento era oficial de inteligencia de la organización Montoneros Peronistas a la Junta Militar lo que no lograron las direcciones de los partidos lo lograron los documentalistas la unidad hoy gracias a la constancia de Juana en defender y preservar la obra de Raimundo gracias a la difusión de esta obra que hicieron en su momento Fernando Martín Peña Virna Molina y Ernesto Ardito nuestros compañeros de RDI y cientos de colectivos con el nombre de Raimundo o con la palabra socialismo o revolución en sus denominaciones tenemos esta sala llena y la perspectiva de seguir mostrando esta obra titánica hecha en las peores condiciones y cargada de futuro gracias también a Cintia Zabat que durante 5 años aportó su inteligencia para transformar esa memoria amorosamente atesorada por nuestra compañera Juana y gracias al apoyo de la oficina de monitoreo y de muchos trabajadores del link y de Cine Color tenemos este libro y esta obra restaurada y presta a difundirse por todo el país pero también tenemos este presente de lucha y desde el ejemplo final que mencionábamos de Raimundo y sus valientes compañeros en torno a la importancia de la unidad supimos que para garantizar este gran evento DOCA que hizo la punta y las otras asociaciones nacionales ADN RDI DIC GSI y DAC tenían que unirse y se sumaron también los compañeros convocando y difundiendo los compañeros de la RAD Red Argentina de Documentalistas que agrupa decenas de asociaciones en nuestras provincias adhiriendo a este evento y replicándolo en fechas ya aseguradas en Córdoba en Rosario en Chaco en Tucumán en Misiones y en Jujuy y también para que estas palabras iniciales se nos pidió que digamos cuál es la significación de este día para nosotros esa significación tiene que ver con ser consecuentes en la defensa del presente y la lucha por el futuro de nuestro cine documental en principio estamos unidos para defender la actual producción documental argentina que son 80 documentales cinematográficos al año que nos cesan de ganar público distinciones internacionales y diversidad de miradas y propuestas estéticas para esto reclamamos en unidad con las asociaciones mencionadas que se destine algo más que el actual magro 4% del fondo de fomento que surge de la ley de cine o sea fondos provenientes del cine y que desde la ley de cine se destinan a fomentar la producción nacional y salen fundamentalmente de lo que el público paga al cine en este sentido queremos que se establezca un monto fijo para las producciones que sea de un 12% del costo medio de película nacional esto permitiría que los montos de producción se actualicen en forma permanente y que se incorpore la vía digital al plan de fomento en forma permanente conservando sus actuales características de subsidio para la producción y se pueda terminar con este contrasentido de que tengamos que realizar la mitad del cine nacional con solo el 4% de los fondos estatales genuinos para tal fin en segundo lugar hemos conseguido en el 2007 con lucha en las calles como nos enseñó Raúl Raimundo y sus compañeros que los jurados que determinan los proyectos que se filman sean elegidos por comités con jurados surgidos democráticamente por las acciones de documentalistas reconocidas por el Inca queremos que esto se garantice y que se fortalezcan también mecanismos para la incorporación de compañeros de las provincias y políticas específicas de regionalización del documental por último queremos más y mejores espacios Inca mejor programados con reglas de juego clara y con una política de apoyo financiero al lanzamiento de cada documental que permite enfrentar el monopolio de las empresas transnacionales que no permiten con sus conductas monopólicas la difusión de nuestro cine documental bueno Juana bueno Cintia misión cumplida querido Raimundo sabemos que estás vivo y presente en cada fotograma que filmamos y en este acto grandioso nos comprometemos con llevar tu obra y tu ejemplo a todos los rincones de la gran patria latinoamericana y a todo lugar donde persista la justicia y la explotación contra la cual ofrendiste tu vida en plena juventud compañero Raimundo ahora y para hoy el partido 30 mil compañeros desaparecidos preso 30 mil compañeros desaparecidos y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre compañeros. Bueno, y ahora María Pincolini, de la oficina de Mono y Historia del Inca, va a enmarcar la presentación del libro y la obra restaurada. Igual. Muchísimas gracias a todos. Como todos estamos sumamente emocionados. Difícilmente uno tiene la posibilidad de poder juntar lo que es la tarea, el orgullo y la emoción por un trabajo. Y realmente esta etapa, esta presentación del compañero Raimundo, es un orgullo para nosotros. Es un orgullo para el Inca poder presentar este trabajo que integra el ciclo de hasta la memoria siempre. Es un ciclo que reivindica a todos los directores de cine que fueron militantes en los 70s y que llevaron la realidad social y creyeron y creen que a través del cine se puede transformar la realidad. El primer libro que presentamos fue el de Jorge Cedrón, en esta etapa Raimundo, que es especialmente para todos una emoción. Quería agradecer, quería agradecer la gestión de Liliana Masure que nos permitió iniciar con este ciclo. Gracias a todos los que pudimos continuar con el inicio de la restauración. Y hoy a la de Alejandro Caceta, que nos permite estar aquí presentes y poder seguir adelante con este ciclo. Y vamos por más. Y vamos por tener un gobierno bien. Y vamos por hacer todo esto. Agradecer especialmente a los compañeros de la Unidad de Monitoreo y especialmente a Liliana García por todo el trabajo que hemos realizado para poder tener esto presente. A Juana Zapire y a Cintia Sábat, que estuvieron con nosotros. Gracias a los compañeros militantes, que pudo, gracias a poder cuidar la obra, hoy tenemos esto aquí. Y a Cintia también, que hemos podido, con todo este trabajo de este año, llegar a esta etapa. Quiero agradecer a los compañeros que también participaron para poder tener todo este material. A Omar Nery, que nos facilitó también el material. A Biela Molina. Y a Ernesto Ardito, que nos facilitó también el material. A la gente de Cine Color. Fundamental tarea de Cine Color con la restauración. Quiero agradecer a la gente de Cine Color que hiciera. Y les va a contar, Lucas, en qué consistió brevemente. Y por supuesto, hubiéramos querido tener aquí al grande Jorge Denti y a Neryo Bargueris y a Álvaro Melián, que son los tres compañeros de Cine y a Neryo Bargueris, que también han pedido a ellos y a Neryo Bargueris y a Neryo Bargueris. Y transmitirles un cariñoso saludo de Fernando Birri, que por supuesto, hoy dijo, de Almero de Cine. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por venir. Este lugar no es el más apropiado. Bueno, Juana y yo llegamos a este momento, después de muchísimo trabajo, mucho enfuge. Con suerte nos encontramos con gente que nos dio una mano, que creyó en que podíamos escribir este libro, que arrancamos hace cinco años. Bueno, una de las primeras personas que nos creyó fue José Martínez Suárez, fue el primero que nos dijo, háganlo. Un libro de Almero, un libro de Almero. Y bueno, a partir de ahí muchísima gente nos ayudó. Este libro lo escribimos con Juana de una manera bastante particular, porque yo tuve que viajar a Nueva York, donde ella vive, convivir con ella, entrevistarla, trabajar con el archivo de Raimundo. Y me encontré con algo muy rico, con una riqueza enorme, con información que no había visto la luz. Y bueno, todo esto tratamos de ponerlo en un libro, que además de tener mucha información y ser muy informativo en un montón de aspectos, también espero que sea un placer leer, porque lo escribimos con esa intención. Tanto Juana como yo somos muy lectoras de literatura, entonces tratamos de que sea realmente un placer leer esta historia. Bueno, todo lo que tenemos para decir está en esas páginas, que ya pronto van a leer, así que le dejo a Juana para que Juana haga su presentación. Mucho no me queda por decir, Fernando dijo todo, Cintia también, a mí lo que me parece es que esta gente, esta genitusa, esta basura de los militos, hicieron su trabajo muy mal, porque desaparecerlo en el mundo no es posible, porque acá está... Miren cómo la gente... No es posible. Ahora ya no es posible, porque de los 40 años que yo estuve cuidando la obra, lo que me decían, pero para qué, viste, la gente siempre es mala y comenta. No, yo cuidé esto con tesón, con aire acondicionado y con toda mi fuerza. Y ahora veré esto, es el mejor regalo que me podría hacer en esta estima. Y en mi cine gomón, que yo venía cuando era chiquita, casi todos los días, era una cultura de venir con toda la familia de cine, irse caminando por la plaza, comentando las películas maravillosas que vivíamos, el tercer hombre, películas que daban para pensar. No, 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 este, Batman de Rojo. Entonces, este, yo quería el gomón, yo quería el gomón, y con todo el apoyo de los documentalistas, logré el gomón. Y con el Inca, y con Cine Color, logré que la obra para siempre jamás esté, que no se pueda negar lo que hemos hecho. Y que Raimundo no es que dio su vida, se la gritar. Tenía 34 años, hizo toda esta obra. Entonces, así como dijo él, se nos va a la vida, vendrán otros que continuarán. Mirá cómo continuamos, y vamos a continuar. Yo hasta mi último suspiro, y ustedes que son jóvenes, mucho más. Entonces, todo es por algo. Por algo hizo lo que hizo. Por algo, yo no le voy a dar más el presente, porque ya le dimos, pero eso digo, Raimundo Grace es siempre presente. Su luz iluminará para siempre, y está así. Hay algunas otras cuestiones que hemos arraionado con la compañera Cintia. Se le entregó, antes de, y queremos mencionar esto, se le entregó antes de este acto a Juana, los archivos de inteligencia, del seguimiento a Raimundo, por parte de la Comisión Provincial de la Memoria. Se le entregó ese legajo, por parte de Víctor de Genaro, y Dora Barrancos. Y que, bueno, de alguna manera, nos pertenecen. Así que, les agradecemos a los compañeros de la Comisión Provincial de la Memoria que se sumaron a este alto homenaje. Habíamos, también, tenemos la presencia de Greta, Greta Greiser, la hermana de Raimundo, que también nos va a dar un buen placer. Bueno, quiero decir algo a mi hermanito, a mi hermanito, quiero decirle algo a mi querido Raimundo. En un día como hoy, de 1976, hace 40 años, te arrancaron de nuestras vidas. Tenías tan solo 34 años, y un hijito, Diego, de solo cuatro, al que disfrutabas por sus tiernos ocurrencias, al que amabas profundamente. Fuiste un papá impecable. tenías en tu haber una serie de cortos documentales y dos largometrajes, realizaciones que te gratificaron con importantes premios internacionales. te recuerdo íntegro, inclaudicable, firme en tus convicciones, añorando y luchando desde el cine por una patria grande y generosa, sin excepción, con una Latinoamérica hermanada y solidaria. por ser como eras, no te permitieron expresarte, desarrollarte, crecer con la vida, como a tantos miles de compatriotas. mi recuerdo hoy también es para nuestra mamá Sara, que acompañó a las madres en sus rondas y en sus encuentros y se acompañó con las madres para sentirse menos sola con tu búsqueda y con ellas pedir por verdad y justicia. Transitamos el camino de la justicia por medio de los testimonios en los juicios orales. Logramos que los jueces dictaran sentencia de cadena perpetua para los asesinos de este genocidio perpetrado por civiles y militares de la última dictadura que nos hicieron tanto daño. Raimundo, apoyo y aplaudo la iniciativa de dar a luz este libro compañero Raimundo escrito por tu compañera Juanita Zafire y por Cintia Saba que habla de tu vida y de tu formación de cineasta. Hoy somos muchos los que te homenajeamos. Tus compañeros militantes tus amigos los jóvenes estudiantes de cine que investigan tu obra y tu familia con tu descendencia Diego tu hijito hoy cuarentón con sus dos hijos su mujer su mujer Sara sus hermosos nietitos Dylan Marley y Aiden Ray que viven lejos muy lejos pero están cerca muy cerca de todo lo que vos significás para ellos y para todos nosotros y yo Greta tu hermana orgullosa de serlo te digo te extraño y te quiero mucho. Y ahora presento a Cintia que nos va a contar un poco cómo fue esta investigación cómo fue este trabajo y bueno qué expectativas tenemos en torno al libro por ahora para conseguir el libro hay que mandar una carta a presidencia del INCAC y se va a entregar por ahora a instituciones y bueno estamos a la espera de una una edición que puedan digamos comprar también los particulares pero bueno ya va a salir bueno brevemente les quiero decir que el libro compañero del mundo es una investigación que bueno que no hubiera sido posible si no si otros realizadores y otros investigadores hubieran hecho un trabajo antes o sea el trabajo de Fernando Martín Peña y Carlos Ballina fue muy importante el trabajo de Ernesto Arrito y Virna Bolina fue muy importante y todos los que dieron su testimonio en este libro que muchos están aquí está Hugo Álvarez actor de Los Traidores está Alejandro Malowicki su compañero en la Escuela de Cine de Bellas Artes de La Plata mucha gente que está por aquí que dio su testimonio en este libro es parte de él porque realmente se trata de un relato colectivo que se digamos la columna vertebral es el relato de Juana tan rico pero que Juana por supuesto había cosas que no había vivido junto a Raimundo así que el testimonio de sus amigos que muchas veces sufrieron mucho que hicieron un enorme esfuerzo por olvidarlo de alguna manera o poder vivir con esos recuerdos volvieron otra vez la historia para poder aportarlo a este libro así que creo que es muy rico en ese sentido y bueno este libro de alguna manera se complementa yo nunca hubiera soñado que este libro mío iba a salir con la obra completa restaurada de Raimundo era algo como demasiado para soñarlo pero así fue y fue fruto de una decisión política eso hay que remarcarlo siempre hay una decisión política detrás y Cinecolor esta empresa que hace las restauraciones hace un trabajo increíble bueno restauró toda la obra los largos los cortos la película las tres armas son las tres armas de cine de la base la película que se hizo cuando Raimundo ya había desaparecido así que quisiera pedirle a Lucas Gidalevich que fue el responsable de la restauración para que brevemente nos cuente cómo fue ese trabajo ¿está Lucas por ahí? bueno buenas noches me toca la parte más pragmática y aburrida después de todo lo que fueron contando hay varias cosas en relación a la obra de Raimundo que básicamente no hay ninguna restauración posible si no hay material físico preservado entonces uno puede tener todos los equipos del mundo para digitalizar o restaurar pero si no contamos con el fílmico es imposible hacerlo en este caso gracias a sobre todo a Juana Fernando Martín Peña que ha tenido también material y ayudado en alguna parte pero Juana fue la como dijo hace un ratito que tuvo el aire acondicionado el material es tal cual ella tuvo en su departamento era tu departamento ¿no Juana? aire acondicionado con el material guardado durante 40 años ella misma acompañó el material fílmico a Buenos Aires ella no lo no lo perdió de vista en ningún momento lo acompañó hasta Cinecolor lo acompañó hasta la mesa de entrada revisó el remito de entrada del material se fijó que este todo como correspondía y se quedó en Buenos Aires acompañando la digitalización por eso es que priorizamos digitalizarlos se digitalizó un HD porque priorizamos que Juana esté en esa digitalización y estuvo en todas las horas sentada en el transfer participando viendo el material y dando su opinión de color de cada uno de los materiales porque además técnicamente es muy solvente y tenía muy en claro cómo era la película entonces acompañó toda la digitalización y después hicimos una restauración también en calidad HD en algún caso fue en 2K pero en general fue en HD en 444 las películas son en calidad los que puedan ver la obra del libro van a ver que la calidad va cambiando en función de cada película porque eran documentales como bien explicó Juana y Cintia y entonces cambiaba el formato de captura la forma de preservación de ese material si era positivo o negativo o qué tipo de material había entonces la restauración fue muy irregular en función de cada una de las películas que fuimos tomando una vez restaurada digitalmente perdón voy un poco más atrás en cuanto al filmico hay una preservación filmica del material hay una restauración física de ese material para poder digitalizarlo hay que lavarlo prepararlo chequearlo porque si hay un material que está algo dañado al digitalizarlo se puede romper y se puede tardar la obra entonces es fundamental el primer paso del laboratorio después el material se digitalizó se restauró se hizo un ajuste de color sobre todo no estético sino técnico para que ese material se pueda ver bien en un DVD en un Blu-ray o en un DSP que es lo que vamos a ver hoy y se cumplió con la exportación de ese material para preservación en secuencia de cuadros de PX en un Quick Time HD para poder difundirlo y todo eso está en un LTO para preservación que después el Inca se o el irá ocupando de pasar ese material a diferentes formatos para preservación futura y también el filmico quedará a resguardo que sabemos que 100 años dura bien preservado por ahí un poco más con lo cual tenemos todas esas opciones lo que van a ver tenemos un pequeño rígido que en realidad es un poco más didáctico que técnico es para ver un poco cómo estaban los materiales no buscamos una masterización técnica que parezca una película filmada ayer sino que buscamos que esos materiales que son también consensuados con Juana con María Pincolini con la gente del Inca buscamos que el material se vea como el momento que se proyectó en el estreno entonces lo que hicimos fue sacar los problemas que pudo tener el material en los últimos años de guardado o de proyección o de manipulación entonces vamos a ver un material que en realidad es un DVD que es lo que está en el libro pero después la película la van a ver en un DSP con lo cual la calidad de imagen va a ser mucho mejor esto es nada más para graficar un poco el trabajo de la restauración gracias hola compañeros y compañeras como están un día triste hoy pero también un día de alegría de todos nosotros que seguimos viviendo viviendo del esfuerzo que hicieron todos los compañeros y compañeras como Raimundo para mejorar nuestras vidas la maldad solo puede ganar si dejamos que gane nosotros siendo buenas personas siendo buenas uno con el otro sabiendo perdonar sabiendo amar sabiendo tener empatía todo este tipo de cosas nos hace a nosotros mejores que ellos nos hacen seres humanos cuando ellos son basura no dejen nunca de pensar en la bien y la bondad de la gente sigan para adelante todos yo les mando mis más grandes cariños y besos y abrazos y esperanza y alegría los quiero mucho a todos todos que están ahí viendo la obra de Raimundo las otras obras todos los documentalistas que se pelean todo el tiempo no entre ellos sino contra el sistema para hacer mejor cine para hacer un cine que vale para el pueblo para la gente yo en este día como hijo de Raimundo les mando a todos ustedes todo mi amor no todo le queda un poquito para mis dos hijos y mi mujer pero les mando muchos besos a mi mamá que está ahí con fuerza si ustedes la ven a mi mamá denle un abrazo denle un beso díganle que están orgullosos de que ella está ahí representando a Raimundo y yo también estoy ahí aunque no estoy físicamente los quiero mucho a todos por favor no pierdan nunca la esperanza en la bondad del ser humano chao me matan si no trabajo y si trabajo me matan eso es tener mala pata si no peleo me matan me matan me matan me matan